El proceso de cosecha de zanahorias con una cosechadora moderna es una de las formas de ahorrar mano de obra y aumentar la productividad agrícola. Las cosechadoras están diseñadas para poder cosechar diferentes cultivos, pero las zanahorias son muy utilizadas. Para cosechar zanahorias, primero las zanahorias se plantan en filas largas y uniformemente esparcidas para que la cosechadora pueda moverse rápida y convenientemente. Luego, la cosechadora se lleva al área de cultivo de zanahorias y se coloca al final de la fila de zanahorias. El sistema de recolección de la máquina está diseñado para extraer zanahorias del suelo mediante un sistema de cuchillas. Estas zanahorias lo ocupan a través de una cinta transportadora y filtran cualquier objeto que no sea zanahoria. Este proceso aumenta la eficiencia de cosecha de zanahorias y reduce la cantidad de zanahorias desperdiciadas. Después de pasar por la cinta transportadora, las zanahorias se recogerán y se colocarán en bolsas o cajas. Estas bolsas o cajas de zanahorias se enviarán a centros de procesamiento o tiendas minoristas para la venta a los consumidores. Las cosechadoras modernas se pueden personalizar para adaptarse a una amplia variedad de suelos y condiciones. Ayudan a aumentar la productividad y la eficiencia de la granja, reducen los costos de manos de obra y producen productos de alta calidad para los consumidores. La máquina tractora del pórtico Multigolpe Damcon está diseñada para su uso en cultivos en hileras con distancias entre hileras que van desde los 70 a los 150 centímetros. Los cultivos adecuados para esta máquina incluyen fresas, arándanos, arbustos, pinos, árboles jóvenes, árboles de navidad y árboles frutales. Damcon fabrica y vende maquinaria de alta calidad para las industrias agrícola y hortícola. La empresa se esfuerza por satisfacer las estrictas demandas de los clientes en todo el mundo, desde Canadá hasta Australia y desde Rusia hasta Chile, proporcionando productos con buena calidad y tecnología. Damcon existe y opera desde hace más de 50 años. Multitrike es adecuado para fumigar y podar durante el cultivo de arándanos y algunos otros cultivos. La máquina principal tiene una sección central de 65 centímetros de ancho. La altura y el ancho de la máquina son fijos o ajustables según su elección. Una cosechadora de remolacha azucarera está trabajando en un campo grande rodeada por una bandada de pájaros blancos en busca de comida. La máquina funciona rápidamente, cortando cada remolacha azucarera desde la raíz y depositándolas en un contenedor. Sin embargo, el dispositivo no emite un ruido fuerte molesto como otras máquinas. En cambio, el sonido que produce es como el canto de un pájaro blanco haciendo que la bandada a su alrededor se sienta cómoda y sin miedo. Los pájaros blancos vuelan continuamente sobre la máquina mordisqueando el exceso de remolacha azucarera y se los comen con alegría. Las aves se ven tranquilas y seguras cuando esta máquina está cerca, proporcionando comida gratis y un entorno de vida saludable. Cuando finaliza el trabajo, la cosechadora de remolacha azucarera se detiene y ya no emite el canto de un pájaro. De repente, la bandada de pájaros también se calla y se va volando en otra dirección. La máquina está especialmente diseñada para no tener impactos negativos en el medio ambiente que la rodea, proporcionando comida gratis para las aves y un entorno de vida saludable. A veces, no es necesario utilizar máquinas gigantes, ya que las máquinas pequeñas como esta pueden realizar una tarea a la perfección. Esta zanjadora puede excavar hasta 45 centímetros de profundidad y 11 centímetros de ancho, lo que es suficiente para realizar muchas tareas de excavación sencillas en áreas pequeñas y estrechas. Una máquina de excavación de zanjas tan compacta puede cortar el suelo para ríos pequeños o drenar zanjas en áreas residenciales. También es una excelente opción para plantar árboles, ayudando a crear hermosos bosques y jardines. La máquina TAME EOLO GT-E10 está equipada con tecnología GPS que ayuda a determinar con precisión dónde se necesita fumigar y minimizar el desperdicio de pesticidas en áreas innecesarias. El pulverizador hidráulico es una de las modernas máquinas utilizadas para proteger los cultivos y prevenir plagas. Con la capacidad de ajustar la velocidad y la presión de la pulverización, esta máquina ayuda a ahorrar tiempo y optimizar la eficacia de la pulverización en grandes áreas. La cosechadora de hojas baby de Terratec fue diseñada para la recolección diaria de cultivos de lechuga, ensalada verde, verdolaga, espinacas, etc. La barra de corte de 120 centímetros de ancho corta la vegetación de forma limpia y precisa. La altura de la barra de corte y del molinete se pueden regular según la altura de la vegetación, la altura de la tira y la altura de corte. El apisonador de alta energía Landpack 22KJ es una de las máquinas de construcción modernas que se utilizan para compactar el suelo, arena, piedra y hormigón. La máquina está equipada con un potente motor que genera una fuerza de impacto de alta energía de hasta 22KJ, empujando partículas y materiales entre sí y formando una capa de suelo o una superficie dura como una carretera de cemento. ¿Cómo te sientes al ver este fantástico video? Tómese 3 segundos para darle me gusta y suscribirse al canal El Motor para mostrar su apoyo. La máquina Solis 26HP utiliza un potente motor diésel de hasta 26HP y está diseñada para ser compacta y flexible, adecuada para trabajos en áreas estrechas. Esta máquina también está equipada con una caja de cambios mecánica que facilita el control, optimizando el rendimiento operativo con la relación de transmisión correcta. La máquina New Holland Blue Power T7.270 está equipada con el cultivador Amazon Catross 4000 para el cultivo del suelo. La función de estas máquinas es procesar el suelo, arar, labrar y limpiar el pasto en tierras agrícolas. La New Holland Blue Power T7.260 tiene un potente motor que ayuda a realizar estas tareas de manera rápida y eficiente. Al mismo tiempo, el cultivador Amazon Catross 4000 está diseñado para ser compatible con diferentes tipos de suelo y de bajo consumo de combustible. Estas máquinas ayudan a mejorar la eficiencia laboral de los agricultores y optimizar el rendimiento de los cultivos plantados. Las máquinas Cress Finger Weaver se utilizan para el manejo y el control de malezas dentro de las hileras de cultivos. Estas máquinas pueden eliminar las malas hierbas entre hileras utilizando discos de diferentes tamaños adecuados para varios modelos agrícolas como 37 centímetros, 29 centímetros y 25 centímetros para operaciones en tierra y 70 centímetros y 53 centímetros para viñedos y viveros. Estas máquinas se pueden acoplar a sistemas montados tanto en la parte trasera como en la parte delantera por herramientas Fendt y tractores de empuje, lo que aumenta la eficiencia y optimiza el rendimiento de los cultivos. ¡Gracias!